Soy la doctora Laila Sandroni y soy Step Fellow del IAE y participo en el equipo que organiza este curso tan impresionante y también soy facilitadora de estos grupos impresionantes. Así que bienvenidos a la última semana. Es impresionante, realmente voló el tiempo, no sé si todos sienten lo mismo, pero es impresionante, estamos llegando ya a la última semana del curso online. Esta semana nos quedan sesiones impresionantes para terminar con algo impresionante. Bueno, para que recordemos, como todos saben, tenemos interpretación de inglés, español, español e inglés. Ya todos lo saben a esta altura. Y esta es la semana número 7 y en esta sesión vamos a hablar sobre la redacción, valoración y evaluación de propuestas transdisciplinarias para postulación a fondos. Vamos a tener la oportunidad de contar con nuestro equipo de consultoras en ciencia transdisciplinaria. Vamos a hablar sobre los procesos de postulación a fondos. Creo que va a ser una sesión muy importante para todos y todas, porque estos conceptos y los marcos teóricos que son tan importantes y también los ejemplos que exploramos en las sesiones anteriores de transdisciplinariedad, lo vamos a aplicar hoy para poder hacer una postulación o una propuesta tal como lo hemos escuchado durante el curso. La idea es poder elaborar todo esto con éxito. Por eso se trata de una sesión de herramientas muy importante para aquellos que van a poder y quieren seguir adelante y estar presentes en el taller en persona. Antes de comenzar y darle la palabra a nuestras oradoras excelentes, me gustaría compartir con ustedes los procesos que tienen que ver con el curso en sí mismo y también la evaluación, porque ahora estamos llegando a la última semana. Bueno, los criterios para la evaluación de la nota conceptual son los siguientes, porque recuerden que este es el producto principal del curso. Ya les pasamos entonces estos criterios. La idea es ser lo más transparentes posible sobre cómo sus proyectos y notas conceptuales se van a analizar por parte del equipo organizador. Cada nota conceptual que se entrega al finalizar este curso será evaluada por al menos dos de nosotros. Y todos vamos a seguir los mismos criterios que ahora también han sido compartidos con ustedes. Les pido que lean este documento con cuidado y que intenten tener en cuenta cada uno de los puntos que se incluyen allí. Si tienen alguna pregunta sobre cómo esta evaluación se va a hacer o si no comprenden parte de la nota conceptual, por favor les pido que se pongan en contacto con su facilitador o facilitadora. También tenemos disponible la versión en español en la parte de abajo del documento. Por eso este documento es un documento bilingüe para que todos podamos tener acceso. Y estos son los criterios que se van a utilizar para evaluar la nota conceptual al finalizar el curso. Bueno, para evaluar su nota conceptual. Perdón que alguien tiene el micrófono prendido, les pido que lo cierren. Bueno, como parte del proceso de evaluación y para que el equipo organizador evalúe sus notas conceptuales, como dijimos antes, al menos dos miembros de cada equipo debe haber aprobado el curso para obtener un certificado del curso. Y para eso tienen que cumplir con dos requisitos. En primer lugar, el tema de la asistencia al curso. Y en segundo lugar, el examen final. El examen tendrá un formato de opción múltiple y verdadero o falso. Lo van a hacer en línea. Y el examen estará abierto hasta las 8.59 o 23.59, hora del este de Estados Unidos, del jueves 10 de noviembre de 2022. Entonces, van a tener aproximadamente una semana para hacer el examen. Y para poder obtener el certificado. Con respecto a la asistencia, tienen que tener un 70% mínimo de asistencia a las sesiones de Zoom y también aprobar el examen final. El certificado de participación se enviará a los participantes correspondientes a través del correo electrónico. Así que ya sea que quieran pasar o no a la etapa 2 o que pasen o no, todos, incluidos los participantes individuales que tengan más del 70% de asistencia y pasen y aprueben el examen, recibirán un certificado por el curso que hicieron en línea. Así que nuevamente, verifiquen asiduamente que sus micrófonos estén muteados. La asistencia se verifica durante el curso y también les pedimos, por favor, que si pueden, prendan las cámaras durante la sesión porque es mucho mejor para los oradores verlos. Y por razones de tiempo, solo algunas preguntas se contestarán durante la sesión, las restantes se contestarán por mail. Como siempre, tenemos una sesión de 90 minutos que comenzará con el estudio de caso que va a compartir la doctora Nicole Arbor. Luego vamos a tener el equipo TD y su charla sobre cómo escribir para postularse a fondos. Aquí tenemos las excelentes ponentes del día de hoy. La doctora Lili House Peters, doctora Gabriela Alonso Llanes, Marjorie Valentine y Nicola Arbor. Y ahora me gustaría presentar a la doctora Nicole. Nicole Arbor trabaja en el Belmont Forum. De hecho, ha tenido diversos cargos en Canadá. Asesora senior de Relaciones Internacionales en el Research Council de Canadá. También trabajó en la red del Reino Unido de Canadá y también como científica e investigadora en el sector biotech de Canadá. Trabaja con comunicación de la ciencia, política de ciencia y decisiones informadas y también diplomacia científica. Y por si fuera poco, también tiene un doctorado en bioquímica otorgado por la Universidad de Ottawa. Y también de forma personal, tras trabajar con Nicole, me gustaría recomendarles a todos y a todas que se mantengan muy atentos a la charla porque Nicole es una persona increíble con respecto al reconocer las oportunidades de investigación transdisciplinaria y también crear redes en América y más allá para promover este tipo de metodología en la investigación y en la práctica. Bienvenida, Nicole. Tienes la palabra. Muchas gracias, Laila. Muchas gracias a todos quienes están aquí. Les pido disculpas porque mi español no es muy bueno y por eso voy a hablar en inglés, pero por suerte tenemos interpretación. También les voy a pedir a Laila si pudieras avisarme si hablo muy rápido en el chat o de otra forma porque tengo esta tendencia a hablar muy rápido. y por eso voy a intentar ir a un ritmo lógico para las intérpretes y para quienes estén escuchando en inglés también. Muchas gracias por invitarme. Voy a compartir la pantalla para empezar. Bueno, ¿ven la presentación? A ver, Laila. Sí, ok. Muchas gracias por invitarme a hacer esta presentación en este curso, hacen un trabajo increíble y espero poder tener la oportunidad de explorar con Laila y el resto del equipo cómo ha funcionado todo porque es un grupo excelente y me encanta poder utilizar el Belmont Forum como un estudio de caso para postularse a fondos porque para el Belmont Forum es muy importante el tema de los fondos en el espacio transdisciplinario. Y la idea es tener también solicitudes fuertes y sólidas en el Belmont Forum y así podemos tener más investigación internacional y transdisciplinaria. Siempre podemos mejorar. Bueno, información sobre el Belmont Forum, si no lo conocen. El Belmont Forum es una organización que evolucionó por necesidad para aquellos que trabajan en espacios nacionales sabrán que no es fácil pasar el dinero de un país al otro y crear proyectos internacionales es muy difícil. El Belmont Forum básicamente evolucionó como un mecanismo para que los financiadores se unan de diferentes partes del mundo y también para permitir que trabajen dentro de sus estructuras de política. En lugar de tener una cantidad total de dinero tenemos diferentes socios que financian partes específicas de los proyectos. El desafío es aunar a todos estos financiadores y que trabajen juntos en un mismo proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es trabajar en investigación transdisciplinaria para mitigar y adaptarnos al cambio ambiental global. En este contexto y en este marco mayor del Belmont Forum buscamos un método transdisciplinario que permita aunar comunidades y actores no científicas con los investigadores para facilitar de forma sistémica los proyectos de investigación que abordan estos desafíos. También queremos que haya colaboración entre disciplinas científicas pero la idea es brindar mecanismos flexibles para apoyar el financiamiento transnacional en aquellos proyectos donde no hay fronteras porque el cambio ambiental global los afecta a todos de diversas formas y de formas similares también. ¿Cómo podemos entonces trabajar juntos para poder tener soluciones compartidas en espacios donde vamos a necesitar que más de un país trabaje de forma conjunta? ¿Cómo lo hace el Belmont Forum? ¿Crea las acciones de investigación colaborativas o CRAs? La idea es trabajar a través de propuestas con los lineamientos del Belmont Forum perdón, del Belmont Challenge la idea es trabajar con un llamado el llamado o la convocatoria se hace la prioridad la hacen los socios del Belmont Forum fíjense aquí la estructura tenemos miembros, tenemos socios esta es demasiada información pero recuerden que los miembros son los que eligen entonces los que establecen las prioridades que están viendo en ese momento por ejemplo, Clima, Ambiente y Salud que es de hecho el caso en una CRA actual y luego esa convocatoria la aprueban tres miembros y se trabaja con los fondos se plantea el problema tenemos un ejercicio global que nos ayuda a definir el problema para que todos los participantes potenciales se vean reflejados en ese llamado también se identifica el caso de forma muy amplia y global y luego hay un llamado a propuestas a través del proceso del Belmont Forum ¿cuál es el desafío entonces? cuando uno tiene que escribir una propuesta para esta convocatoria sobre todo para el Belmont Forum bueno fíjense aquí en la parte inferior donde dice Consortium la idea es como unir piezas del puzzle la idea es identificar a los socios y saber cómo uno tiene que escribir esa propuesta para que realmente pueda mostrar claramente la excelencia de la investigación y el carácter transdisciplinario del equipo perdón que hay un ruido atrás la idea es crear un común consorcio que de hecho contemple las necesidades o los requisitos del llamado pero que también pueda recibir los fondos que se están ofreciendo el Belmont Forum y su sistema como lo construimos tiene algunos requisitos que todos los miembros han acordado para poder financiar los proyectos de investigación que aparecen en esta etapa de cambio global porque como queremos proyectos colaborativos necesitamos que por lo menos haya tres diferentes países que soliciten los fondos de al menos tres agencias de financiación por lo general hay más de tres países en cada proyecto porque de hecho hay consorcios que son de mayor tamaño mucho más de tres países necesitamos proyectos transdisciplinarios y dentro de estos proyectos lo estamos definiendo de la forma más sencilla para la comunidad necesitamos científicos naturales sociales y también otros actores importantes para que sean parte del consorcio que se está presentando así que al inicio lo que queremos definimos los actores de forma muy amplia pueden ser integrantes de la comunidad decisores ONGs la industria lo que sea la idea es crear investigación que sea importante para la sociedad que haya una coproducción importante entonces los actores tienen que estar presentes desde el inicio del proceso cuando se define el problema tiene que ser entonces la investigación relevante para la sociedad tiene que ser algo que haya identificado la comunidad es un desafío en el que quieran participar y en el proceso también no son solo los investigadores que investigan etcétera no los otros actores también tienen que ser parte de la coproducción del enfoque coparticipativo y también son los que se van a beneficiar de los resultados así que idealmente en un mundo perfecto esa transdisciplinariedad se haría desde el inicio pero sabemos que no vivimos en un mundo perfecto y que la transdisciplinariedad es algo que queremos enseñar e integrar en el proceso de pensamiento de la comunidad de investigación cada vez más pero es un proceso iterativo y ese es el objetivo principal tener esa coproducción desde el inicio hasta el final hay algunos proyectos que son increíbles y vemos que esta comunidad de investigación cada vez mejora más la idea es brindar estas oportunidades para que la gente pueda encontrar la forma de aplicar estos proyectos y este tipo de debate son los que lo hacen posible y en el contexto de este llamado del Belmont si tenemos investigadores que no tienen financiación disponible pueden participar pero tienen que traer sus propios recursos o que aportar una contribución en especie bueno y ahora vamos a ver los requisitos para trabajar en un consorcio del Belmont Forum después voy a hablarles del IAE voy a aprovechar que están aquí ya saben pero si vemos la lista de financiadores que están presentes en un llamado cada uno de esos financiadores tiene un documento si ven en esa lista hay un documento que llamamos anexo y ahí tienen las normas para relacionarse con ese financiador y hay un sistema en el que tenemos tres financiadores este es un ejemplo que les pongo con el financiador A el B y el C los distintos participantes son de distintos países en algunos anexos van a ver que el financiador no en todos pero el financiador exige que el consorcio sea de su país entonces hay que ver con cuidado y tomarse el trabajo de ver todos los detalles para ver cuáles son los requisitos de cada financiador y en ese contexto es importante es muy fácil caer en la trampa de ver los financiadores entonces ver estos países estos países estos países tienen financiamiento entonces vamos a reunir investigadores de esos países y ahí ya tenemos el financiamiento pero hay que tener mucho cuidado con los detalles y hay que entender que por ejemplo un financiador específico solo financia a científicos investigadores de ciencias naturales o solo de ciencias sociales o por ejemplo quizás solo pueden financiar a actores a partes interesadas de la sociedad civil entonces necesito tener más en el equipo entonces hay que ver a veces se exige que en la institución que recibe el financiamiento sea en el Reino Unido dicen institución de educación superior o terciaria bueno entonces hay que ver que hay que tener una institución con personalidad jurídica para que reciba la financiación eso es muy importante puede ser una institución educativa o una ONG entonces tómense el tiempo para asegurarse de que tengan estas tres partes es muy importante entender que buscan los distintos financiadores y por supuesto tienen que ver los requisitos del Belmont Forum tengo financiados investigadores que están trabajan en ciencias naturales otros que trabajan en ciencias sociales otros que son actores de la comunidad en esta conversación estoy en esta sesión estoy segura de que entienden bastante más que otros grupos con los que he hablado antes creo que acá entienden más de lo que estoy hablando ¿qué buscamos en esos anexos? a veces los financiadores hacen contribuciones en especie no en dinero en el contexto del IAI por ejemplo para el llamado de vías a la sostenibilidad que creo que fue de 2020 no se ofrecía financiamiento pero se ofrecían contribuciones en especie entonces los investigadores que tenían ahí como socio para esta investigación tenían esos aportes en especie pero también necesitaban conseguir financiamiento de otras partes el aporte estas contribuciones eran con distintas actividades que apoya y ahí también hay que tener cuidado con los topes máximos de financiación porque quizás un financiador mira el proyecto y dice bueno solo podemos contribuir con 50 mil dólares pero ustedes están pidiendo 500 mil dólares bueno si es un error de donde se puso el punto en los números no hay problema pero si no si hay una gran diferencia no van a poder hacer la investigación que están proponiendo en el proyecto entonces no se va a otorgar tenemos un sistema de evaluación de las solicitudes de subsidios pero a veces FAPESP por ejemplo nos exige que las solicitudes se presenten a través de BFGO nuestro sistema pero también a través del propio de FAPESP también hay estipulaciones sobre la cantidad de investigadores en el consorcio también recuerden que no todos los anexos están en dólares tengan cuidado de fijarse y prestar atención a la conversión a distintas monedas y también busquen en cada anexo el punto de contacto que es la persona a la que le pueden consultar sus dudas y aprovechen esas personas están disponibles para responder sus preguntas envíenles mensajes por correo electrónico si tienen dudas y sean flexibles y con los comentarios que les hagan ahora voy a hablar de un anexo específico aprovechando en el contexto en que estamos voy a hablar del IAI que participó en un llamado reciente que hicimos sobre migraciones y voy a hablar de algunos puntos clave de qué buscar cuando estamos viendo a un anexo en este llamado en particular que era sobre migración humana el IAI apoyaba a países de América Latina y el Caribe especialmente Argentina Bolivia y Brasil excluyendo a San Pablo Chile Colombia Costa Rica está aquí la lista de países y estos son los países que podían participar pero recuerden que el IAI es un financiador necesitamos varios así aunque hubiéramos reunido tres países de esta lista todavía no se cumplían todos los requisitos igual íbamos a necesitar dos financiadores más en este contexto para apoyar una propuesta en este llamado en este caso se aportaban eran tres años de financiación o apoyo a una especie un país cada país podía solicitar hasta 50 mil dólares estadounidenses y si había dos o tres países podían llegar hasta 100 mil dólares o tres hasta un máximo de 150 mil dólares también se podía solicitar apoyo en especie en lugar de financiación y la preferencia eran equipos liderados por personas que históricamente han estado subrepresentadas en las ciencias pertinentes al llamado personas que normalmente no tienen estas oportunidades y los investigadores financiados por el IAI pueden figurar como investigador principal o como co-investigador principal o asociado y podía haber hasta dos proyectos que tuvieran a una misma persona una de las cosas que es distinta de este anexo en especial es que se exige que se incluya un plan de equidad diversidad e inclusión esto es algo es una de las cosas que yo espero que se vuelvan más comunes pero todavía no se exige no lo exigen todos los financiadores es algo en lo que estoy trabajando con mi comunidad de miembros pero todavía no hemos llegado a que sea algo uniforme pero si lo es para el IAI y esto es algo que tienen que tener en cuenta si no lo leen detalladamente y si no ven que necesitan tener un plan de equidad diversidad e inclusión después puede ser que no se que se rechace el proyecto por esto también tienen este requisito es que todas las solicitudes deben estar en consonancia con las políticas el plan estratégico y la agenda científica del IAI y para facilitarnos el trabajo incluyen así todos los enlaces de estos documentos trabajar en un contexto internacional no es fácil tratamos de hacerlo lo más fácil posible pero es complicado cuando se intenta reunir distintos organismos que tienen distintos requisitos entonces si vamos un poco más allá no voy a andar demasiado en detalle para que podamos responder preguntas pero aquí hay algunos puntos si están viendo esto y pienso bueno cómo puedo hacer la solicitud tengo que ver las políticas de equidad diversidad e inclusión bueno donde busco la política de equidad diversidad e inclusión que busca el IAI estoy segura de que Laila conoce muy bien este texto que está en la pantalla pero se trata de incluir la equidad y la diversidad de género y la inclusión de forma transversal en todas las áreas y es muy interesante y básicamente hicimos estos detalles vimos estos detalles de un anexo pero para participar en el Belmont Forum tienen que ver cada uno de los anexos con los que quieran trabajar por lo menos tres financiadores que están buscando para que les financien sus proyectos es muy fácil la forma más fácil y más común de que se descalifique un proyecto que se lo saque el sistema es porque no reúne estos requisitos porque no se tuvo el cuidado de ver todos estos detalles entonces tengan en cuenta de que si siguen esas reglas y se toman el trabajo de entender quiénes son los colaboradores y si en algún momento hay confusión pueden ir siempre al punto de contacto esa persona que está encargada de identificar y resolver cualquier duda o pregunta y en general trabajan también pueden ofrecerles ayuda en el idioma de la comunidad en el Belmont Forum trabajamos en inglés tratamos de ser flexibles yo estoy trabajando estudiando español todavía no llego a dominarlo pero si las instituciones que financian pueden trabajar en sus idiomas de trabajo y bueno una vez que pasamos por los anexos y decidimos y tenemos nuestro equipo de investigación los distintos actores tenemos investigadores de ciencias naturales de ciencias sociales otros actores y después tenemos el proceso de revisión en este contexto nuestro panel de expertos está nominado por los financiadores que participan muchos de la comunidad muchos hay muchos participantes internacionales estaba el sonido perfecto ahora estábamos con unos problemitas para irte creo que ahora está mejor cualquier cosa me avisan si me pongo la capucha voy a quedar un poco graciosa bueno y entonces van a nominar expertos de las comunidades que se van a reunir para este proceso de evaluación y es una parte muy interesante de este proceso de revisión porque no hay cinco procesos de revisión no hay múltiples procesos sino es uno un solo proceso porque si no le solicitamos a un país ese país dice que sí después se hace la solicitud a otro país y ese dice que no entonces con este proceso hay uno solo si se evalúa positivamente consigue el financiamiento de todas las partes la revisión se basa para el Belmont Forum en tres criterios básicos mérito intelectual de calidad si es adecuado a los objetivos del llamado si se ajusta a los objetivos del llamado y también si incluye transdisciplinariedad en la descripción también incluye que se tiene en cuenta que haya un plan para datos de datos abiertos de gestión de datos eso también es algo importante que tienen que tener en cuenta que debería haber agregado en esta diapositiva y en el futuro lo voy a incluir en mis presentaciones pero son las cosas que buscamos y que les pedimos a quienes revisan y evalúan cada proyecto y al pasar por este proceso de revisión los proyectos que se han evaluado positivamente van a obtener el financiamiento y bueno porque se juntan con nosotros en el Belmond Forum no solo porque es muy divertido sino porque tenemos una trayectoria tenemos más de 150 miembros y financiadores hemos refinado nuestro proceso a lo largo de los años y a pesar de los desafíos que implica reunir socios y colaboradores de distintos países es un proceso que funciona muy bien es un punto de entrada único y eso es muy bueno cuando estamos tratando de generar proyectos internacionales estamos de acuerdo en el proceso transdisciplinario pero también se trabaja en la construcción de una comunidad las acciones de investigación colaborativa cuando se adjudican los proyectos hay reuniones iniciales hay reuniones de monitoreo y después de evaluación entonces en una acción colaborativa de todos los proyectos para que compartan sus conocimientos sus mejores prácticas para aprender los unos de los otros y también se generan oportunidades para colaborar si tenemos suerte también y con todo este proceso en el mundo antes de la pandemia lo hacíamos todo en persona personalmente con la pandemia lo pasamos a hacer virtualmente y en el futuro cercano supongo que va a ser un poco híbrido en parte virtual y en parte presencial pero eso es lo bueno que tiene generar redes en el mundo transdisciplinario también al convocar a la comunidad de ciencia transdisciplinaria este año vamos a tener en Panamá en colaboración con el IAI la oportunidad de reunirnos reunir a un amplio grupo de personas que trabajan en el área transdisciplinaria con distintos actores que han participado en distintos proyectos así que no solo estamos financiando ciencia innovadora sino también estamos trabajando para desarrollar esa base de investigadores generando estos vínculos entre investigadores que es mucho eso me gusta mucho y es parte de lo que porque me gusta tanto trabajar en esta organización ahora voy a escuchar cualquier pregunta que tengan pero si quieren ver nuestros llamados si quieren más información tienen mi correo electrónico me pueden escribir directamente si me escriben en español lo voy a pasar por el traductor automático DIPL pero no me aseguro de que esté bien traducido pero voy a hacer lo posible por responderles el llamado para contribuciones para Panamá está abierto vamos a estar en el continente americano y es para celebrar todas las investigaciones que se hacen en el continente y ahora le doy la palabra a quien continúe y estoy disponible por cualquier pregunta lo que Laila dijiste que las preguntas eran después de las presentaciones sí tenemos 15 minutos al final para contestar las preguntas dirigidas a ti y a Lili y Gabriela y Marjali que también están aquí porque como las dos presentaciones están relacionadas quizás algunas de las preguntas van a ser para las tres o para dos de ustedes así que creo que es así una mejor forma de aprovechar el tiempo y también les recuerdo a los participantes que es probable que no tengamos tiempo de responder todas las preguntas así que vamos a elegir algunas de las preguntas que sean más amplias o más relevantes y luego podemos responder las más específicas por mail como lo hemos hecho en otras sesiones así que muchas gracias Nicole creo que el ejemplo del Belmond Forum es una excelente oportunidad y entiendo que algunas personas se asusten un poco con la cantidad de siglas que se usan perdón me olvidé de las siglas por lo general intento tenerlo en cuenta pero claro me di cuenta que usé muchas siglas perdón por eso bueno lo que pasa que eso también es parte del juego aprender las siglas y también seguir todo el sistema también es parte del trabajo de esto de escribir de solicitar fondos es entender la convocatoria y para eso hay que entender a los financiadores por eso creo que tu presentación es muy clara y no es no es solamente hablar un poquito del Belmond Forum porque creo que diste una imagen muy clara de lo que se necesita por eso muchas gracias sin más entonces le doy la palabra a la doctora Lili House Peter y a la doctora Gabriela Alonso hola ¿cómo están? bienvenidas ahora les voy a dar la palabra y luego vamos a tener tiempo para hacer preguntas al final de la conversación buenos días soy Lili House Peter y tenemos a Gabriela aquí también y vamos a estar presentando la última sesión de de información teórica sobre la transdisciplinariedad teniendo en cuenta la nota conceptual bueno por un tema de tiempo me gustaría decirles que tenemos que centrarnos en algo que es muy importante la nota conceptual y también la presentación de Nicole se basó en esto la idea es comenzar a pensar e integrar en la investigación transdisciplinaria los elementos y la nota conceptual tenemos que incluir como el proyecto utilizará estrategias de investigación inclusivas y equitativas voy a dedicarle algunos minutos a presentar la política del IAI de equidad inclusión y diversidad fíjense aquí tenemos los links a las versiones en inglés y en español de esta política del IAI la agenda científica del IAI exige la participación de diversas partes interesadas a través de la ciencia transdisciplinaria en todas las etapas de la producción de conocimiento desde la financiación de la investigación el diseño la implementación y la difusión y comunicación de los resultados por eso se trata de una parte muy importante de las notas conceptuales que están elaborando con sus equipos tienen que pensar desde el inicio de la investigación sobre la participación de la comunidad y también la difusión de estos temas tienen que pensar cómo van a garantizar que esta investigación sea equitativa que sea inclusiva que incluya identidades diversas diversos grupos de personas también en cuanto a la composición del equipo de investigación y también que cuente con la participación de miembros de la comunidad y cómo también se comparten los resultados sabemos a partir de muchos informes que se han hecho y también artículos que hay desigualdades históricas porque hay una subrepresentación de grupos específicos y esto sigue pasando y sigue siendo un problema en la producción del conocimiento y su circulación en las Américas por eso tenemos que evitar seguir reproduciendo el problema y tenemos que hacer que funcione de forma diferente entonces por un tema de tiempo también queremos perdón que hay un micrófono abierto además del IAI recuerden que también existe este movimiento para tener una ciencia más abierta fíjense aquí UNESCO 2021 y su declaración de ciencia abierta que reconoce que la ciencia abierta no solo debe fomentar un mejor intercambio de conocimientos científicos únicamente entre las comunidades científicas sino también promover la inclusión y el intercambio de conocimientos académicos de grupos tradicionalmente subrepresentados o excluidos como mujeres o sea tenemos el género minorías académicos indígenas académicos de países menos favorecidos e idiomas de bajos recursos y también contribuir a reducir las desigualdades en el acceso al desarrollo científico las infraestructuras y las capacidades entre los diferentes países y regiones entonces con respecto a la siguiendo la política EDI del IAE y también la política de la UNESCO sobre ciencia abierta queríamos compartir con ustedes los tres pilares equidad diversidad e inclusión EDI es la sigla en inglés esto se tomó de la política del IAE y este concepto más amplio de la interseccionalidad recuerden que a medida que estén pensando el proyecto lo comienzan a elaborar y piensen dónde están incluidos o pueden incluir cada uno de estos elementos o pilares para que ese aspecto de su nota conceptual sea sólido y esté bien desarrollado bueno interseccionalidad que es el concepto amplio que incluye todo se refiere a la marginación estructural y la desventaja en la intersección del género con otras identidades sociales por ejemplo género quizás se puede estar en intersección con otras identidades como la edad estatus socioeconómico raza origen étnico nacionalidad religión discapacidad idioma etcétera cuál es el equilibrio de género cuál es la intersección de identidades en los equipos de investigación y también con respecto a la comunidad con las que participan y que son el foco de la investigación y cómo el conocimiento se va a movilizar o comunicar a grupos diversos para que haya equidad y para que realmente se beneficien las personas que se tienen que beneficiar en la investigación la equidad se refiere a la eliminación de barreras y sesgos sistémicos todas las personas tienen que tener la misma oportunidad de acceder a la investigación y beneficiarse de ella eso en azul en verde diversidad diferencias en edad sexo orientación sexual capacidad discapacidad género etcétera esto tiene que ver con cómo podemos aprovechar una composición diversa del equipo que incluya identidades diversas también y también que la investigación le dé participación a una comunidad diversa finalmente en rosado la inclusión es la práctica de garantizar que todas las personas sean valoradas y respetadas y que reciban apoyo y integración en todas las fases del proceso científico de investigación esto nos ayuda a analizar todos estos pilares para ver cómo los podemos incluir en nuestro trabajo para que esto lo van a hacer ustedes política edi del IAE la idea es normalizar la equidad diversidad de inclusión en la investigación un ejemplo por ejemplo pensar en la composición de género del equipo y también de los líderes de los equipos este es un pequeño ejemplo también recuerden que hay que facilitar la participación plena y equitativa de los grupos subrepresentados en la ciencia y también apoyar los esfuerzos regionales para desarrollar ciencia de la más alta calidad y mejorar la capacidad de los gobiernos para elaborar políticas públicas relevantes para el cambio global a medida que escriben las notas conceptuales recuerden la política edi del IAE y tengan en cuenta deben tenerla en cuenta en la investigación y también en el proyecto por supuesto si tienen alguna pregunta las podemos contestar para terminar algunas mejores prácticas que encontramos que en nuestra experiencia y en la literatura también son útiles a la hora de integrar el enfoque edi en la investigación tenemos que hacerlo de forma intencional los equipos deben ser deliberadamente diversos no puede ser un accidente tiene que ser algo que esté planificado desde el inicio como incluir estos elementos también tenemos que pensar sobre la diversidad demográfica y aquí tenemos todas las diversas identidades todas las categorías y también pensar en la diversidad cognitiva en este trabajo transdisciplinario vimos que tener diferencias en el pensamiento en las opiniones perspectivas en los marcos conceptuales también realmente es muy importante dentro de esta diversidad y puede ayudar a los equipos a pensar de formas diferentes al abordar los problemas porque tienen como un grupo de pensadores muy diverso y pueden abordar el problema del proyecto de forma diferente también hay que tener en cuenta que esto lleva tiempo que aumentar la diversidad de un equipo que ya existe o si están creando un nuevo equipo lleva tiempo lleva un pienso y también esfuerzo hacerlo bien por eso no piensen que esto es algo fácil de simplemente agregar es algo que hay que pensar muy bien desde el inicio y eso es parte del trabajo de la nota conceptual que les va a permitir a ustedes y a su equipo pensarlo bien también tenemos que pensar a considerar la idea de empoderar a los grupos subrepresentados no solo agregarlos como algo adicional porque hay que ser diversos sino que hay que realmente empoderar a las personas para que puedan hacer investigación exitosa y para que cumplan una función en la ciencia y también reconocer el papel de la interseccionalidad y como afecta las dinámicas de poder en el equipo de investigación y tener cuidado de no reproducir la imaginación quizás tenga que ver por ejemplo con los recursos con el presupuesto las finanzas que investigadores tienen mayores fondos del presupuesto o que comunidades están más o menos representadas en la investigación finalmente creemos que es importante descentralizar las afirmaciones de conocimiento del ámbito académico hay que bajarse de la torre de marfil hay que cambiar el modelo y la ciencia tiene que ser más inclusiva y abierta y esto ayuda muchísimo porque a veces el proceso académico de investigación y la capacitación académica por lo general inhibe este tipo de apertura o diversidad así que estas son algunas recomendaciones tenemos una encuesta de Zoom a ver aquí la tenemos ustedes la van a ver en español para ayudarlos así que les pido que elijan que lean las opciones y que elijan una y luego le doy la palabra a Gabriela que va a hablar sobre la comunicación y los equipos bueno creo que ya estamos viendo que todas las respuestas están bien qué quiere decir bueno era la E todas las anteriores pero si seleccionaron alguna de las otras bueno todas están bien bueno muy bien le doy entonces la palabra a Gabriela que va a hablar de los colaboratorios que que gusto volver a verlos como siempre agradecerle a Lourdes y a Ana por la interpretación y a Anwar y a Hailey por por el apoyo tras bambalinas en los correos en la planación del taller bueno Lili ha comentado cosas muy muy importantes y quiero hacer un vínculo también con la presentación que hizo Nicole este ella hablaba de de unas estrategias como con enfoques que sean significativos en términos de coproducción de conocimiento y participación en investigación creo que esto podría ser como un uno de los aspectos que hemos estado tratando durante el taller no de hecho ustedes mencionaron esa palabra aproximaciones participativas entonces hicieron vínculos con estrategias que ustedes ya utilizan que es como participación acción modelos de aprendizaje entonces estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de cómo hacer integración en particular en coproducción de conocimientos pero también con el enfoque de EDI de equidad diversidad e inclusión para darles un ejemplo específico de nuestro trabajo como menciona Lili el trabajo que el ejemplo que estamos dando es no solo con base en nuestra experiencia sino también con base en investigación hemos hecho estudios de redes sociales de cómo se interactúan diferentes actores en trabajo transdisciplinar y decidimos trabajar con lo que nosotros llamamos colaboratorios de comunidades de práctica si recuerdan el artículo de Pennington que habla de transformación de aprendizaje un aprendizaje transformativo él hace referencia a este tipo de aproximaciones como base teórica tienen una aproximación de aprendizaje social que parte de que hay dos formas de ver el aprendizaje uno individual como psicológicamente biológicamente un individuo aprende en contraste con un aprendizaje social con un enfoque en el que se asume que el aprendizaje se construye de manera colectiva entonces los colaboratorios de comunidades de aprendizaje son basados en este enfoque se refieren específicamente a espacios de colaboración que están basados en lo que se ha llamado comunidades de aprendizaje que yo creo que ustedes lo conocen y comunidades de respuesta entonces me hizo muy interesante la pregunta de Rayana donde dice que hay muchísimos actores que generalmente no están muy cercanos a la ciencia entonces cómo se hace esa aproximación una sugerencia sería cómo pensamos en la ciencia cómo pensamos en generar conocimientos como equipos y qué tipo de conocimientos y qué tipo de protocolos de generación de conocimientos son los que están legitimados y los que son relevantes para el proyecto que estamos diseñando yo creo que ese cambio de pregunta es como un buen determinante de lo que Lili mencionaba como descentralizar la ciencia descentralizar la academia y ponerla en plano con otro tipo de protocolos de conocimiento como también mencionó Nicole es cierto algo que se ha estudiado muchísimo y que es un fundamento de aprendizaje es que es un proceso iterativo o sea es un proceso que sigue y va cambiando una gente le llama este aprendizaje en loops otros le llaman todo este reconversación con el equipo la que sigue por favor anexo Lili y bueno pues el ejemplo particular de nuestro trabajo es este modelo que les presentamos a la derecha nosotros hicimos la estructuración de las comunidades de práctica para el proyecto y otra estrategia interesante se llama planeación o planificación regresiva esto se hace en educación en general en trabajo de curricular desde escuelas primarias o elementales hasta educación superior y de lo que se trata es justo de hacer un backward planning o sea empiezas del modelo lógico que presentamos la sesión pasada cuáles son los objetivos que quieres alcanzar incluyes todos los componentes de tu proyecto de investigación financiamiento decisiones de éticas organización por equipos y entonces desarrollas un modelo de trabajo colaborativo en nuestro caso como recuerdan el ejemplo que les hemos mencionado ya varias veces hecho referencia es el proyecto que tenemos con el IAI en donde tenemos cuatro países cada país tuvo un equipo líder conformado por investigadores gente de la comunidad estudiantes de grado y entonces pueden ver aquí cómo estructuramos el trabajo para empezar al revés pensando en qué objetivos queríamos lograr y cómo íbamos a coordinar el trabajo en equipos y luego haciendo un trabajo constante de comunicación entre ellos creo que esto es importante como dice Lili pensar no solamente como un elemento tokenístico sino como un ejercicio permanente en paralelo al trabajo de investigación de que se trata y entonces tenemos aquí varias descripciones de cómo hicimos reuniones de trabajo con el equipo completo reuniones por país algo muy interesante es que la que sigue Lili por favor algo muy interesante es que nuestras colaboraciones de comunidad de práctica como las planeamos al principio cambiaron se modifican es dinámico entonces en algún momento del proyecto uno de esos colaboratorios se enfocó en talleres de escritura creativa para comunidades porque uno de los resultados que queríamos tener era un libro que fuera en inglés y en español pero que además no solo capturar a la narrativa académica sino historias narraciones versos y la gente nos pidió que hiciéramos eso nos pidió que hiciéramos talleres de escritura creativa entonces ese colaboratorio se enfocó en eso en trabajar en cómo se desarrolló un libro que queríamos lograr como producto en conjunto en el equipo y pues está ahí el libro que espero que pronto ya podamos mandarles el link porque está en edición creo que es la última lele creo que es la última sí aquí otra votación en español está en la ventanita que les aparece la encuesta pueden elegir hasta dos opciones si yo envío yo enviamos información sobre planeación regresiva por supuesto bien creo que ya estamos por cerrar ya cerramos la encuesta y es muy interesante ver en los resultados que las respuestas en las que se sienten más preparados y preparadas para incorporar el compromiso diseño investigación más equitativo inclusivo y la coproducción de conocimientos con los responsables políticos así que esperamos ver eso y también las otras opciones incorporadas en las notas conceptuales bien estamos en los últimos 10 minutos antes de las preguntas lamentablemente Marjali no pudo venir hoy no pudo participar pero para cerrar el caso de Jawik en Jamaica vemos algo que es muy interesante que muchas de las teorías los principios de la investigación transdisciplinaria aparecen en este proyecto lo que vemos aquí es como se creó una visión compartida y como se generó la confianza esto es muy importante para el trabajo con la comunidad en la investigación transdisciplinaria tener múltiples instancias con la comunidad no simplemente ir a la comunidad una vez recolectar la información sino volver a la comunidad compartir los resultados lo que se ha aprendido a través de la encuesta compartir las buenas prácticas que se hayan aprendido con la investigación y trabajar en generar esta visión compartida entonces esto ayuda en la decisión sobre los objetivos y se puede generar instancias de formación con las productoras de café por ejemplo en esta instancia en colaboración con la comunidad vemos como explícitamente se incluyó a los agricultores sobre quiénes era la investigación pero también la investigación era con los agricultores y fueron incluidos en el desarrollo de materiales con su participación activa durante todo el estudio de caso entonces hay que pensar cómo se puede lograr una participación de la comunidad realmente profunda y cómo se puede colaborar en el co-desarrollo de materiales en la co-creación de distintos aspectos y el diseño del proyecto en la máxima medida posible y algo que también quería comentar de esta diapositiva es la importancia del monitoreo y la evaluación es lo que aparece en el seguimiento lo que aparece en la última columna pero hace unas semanas hablábamos de la cadena de resultados ese modelo lógico y la planificación regresiva como hablaba Gabriela el modelo de CPC pero también pensar cómo el seguimiento y la evaluación del proyecto de investigación debe darse durante todo el proyecto desde el principio y eso no es algo que simplemente se hace al final sino que en el desarrollo de la nota conceptual tenemos que ya ir pensando cómo se va a hacer ese seguimiento en esa evaluación cómo se va a dar la divulgación de los resultados también y en este punto también se puede pensar en equidad diversidad inclusión para generar capacidades de liderazgo mentorías dentro de las comunidades tutorías desarrollo de liderazgos dentro del equipo también de investigación entonces podemos ver las distintas formas en que una perspectiva de equidad diversidad inclusión que se toma en serio puede ir beneficiando el trabajo y los resultados especialmente la movilización como distintas voces pueden tener un impacto en las comunidades y Marjali también quería comentarles brevemente cómo en el caso de Yawik se manejó el conflicto si recuerdan hablamos sobre los conflictos como algo que va a suceder en la mayoría de los equipos de trabajo y cómo pueden no ser destructivos si no se resuelve si puede volverse destructivo si no se resuelve si las personas no se sienten incluidas o escuchadas pero si también puede ser algo productivo si el equipo consigue resolverlo y superarlo algunos de los conflictos que se identificaron y que se gestionaron en este caso fueron lo que veían entre distintas comunidades agricultoras entre campesinos y entre los campesinos los trabajadores rurales y las autoridades reguladoras y cómo lo manejaron separaron por comunidades las capacitaciones pensando si las capacitaciones deberían ser colectivas con todo el mundo junto o separadas también se fomentó el trabajo en grupo y las discusiones durante la capacitación para que las personas escucharan la forma en que se presentan los problemas y cómo otras personas los presentan y cómo se pueden resolver entonces aprender juntos es una buena forma de generar confianza tener reuniones en las que las personas pueden compartir sus perspectivas abiertamente se fomentan esos lazos hasta de amistad y si se generó ya esa confianza entre las personas que están en el equipo los conflictos cuando surjan se van a poder resolver de otra manera porque yo puedo decir esa no es la opinión que yo tengo pero confío en esta persona voy a tratar de ver el problema desde su perspectiva para que podamos resolverlo en este caso también se pensó en la forma de seleccionar para las capacitaciones a personas que estuvieran familiarizadas con la comunidad o con el tipo de problema y trabajar más con la comunidad vamos a recomendarles que miren los últimos 10 minutos del video de Martín hoy vamos a dejar los últimos minutos para los últimos 15 minutos para preguntas pero en el sitio web tienen este video y en la segunda parte habla de un caso de Nueva Zelanda y cómo enfrentaron distintos problemas en su investigación y la forma en que trabajaron para resolverlos así que les recomiendo que después de la sesión de hoy miren este video y finalmente les dejo nuestros datos de contacto para que estemos en contacto en twitter que sigan a nuestro equipo de investigación td research lab ya week coffee el house peters es mi cuenta personal y esperamos poder estar en contacto y muchas gracias por haber participado todas estas semanas y bueno ahora tendremos las preguntas con Nicole también muchas gracias Lili Gabriela muy buena presentación como ya hemos tenido en todas las otras sesiones que ya nos han aportado muchos conocimientos sobre cómo se puede trabajar y cómo se puede aplicar el enfoque transdisciplinario en la práctica voy a hacerles a traer algunas preguntas que hay para ustedes y para Nicole voy a ver de usar las preguntas que sean más abarcativas que todavía no se hicieron en el chat y también si hay alguna otra podemos quizás después por escrito responderlas después de la sesión voy a juntar algunas preguntas que tienen que ver con las acciones colaborativas del Belmont Forum y los temas que van a abordar en el año que viene y en el futuro en relación con los temas que se incluyen en estos llamados y que se puede esperar para el futuro respondo ahora sí sí y después pasamos al otro grupo y podemos hacer dos preguntas o una pregunta cada una depende como estemos de tiempo genial bueno me agarraron en un momento especial porque la reunión fue la semana pasada entonces ya tengo fresquita la información de lo que se acordó en 2023 ya se había dado alguna pista pero vamos a tener clima medio ambiente y salud dos eso es lo que está más pronto para salir hay algunas cosas que hay falta afinar algunos detalles pero ya estaría pronto para lanzarse un segundo llamado sobre espacios urbanos azules y verdes que tiene que ver con los cursos de agua los parques todos esos espacios en las comunidades y cómo se pueden usarlos las comunidades para mitigar los desafíos del cambio climático y mejorar la salud de la comunidad es un llamado bastante amplio hay muchas oportunidades de trabajo allí y el tercer llamado gracias y el tercer llamado en el que se acordó avanzar es sobre clima y patrimonio cultural entonces aquí veríamos distintas intersecciones sobre todo el impacto del cambio climático sobre el patrimonio cultural pero por ejemplo los sitios de patrimonio cultural de unesco pero también las formas en que las comunidades tienen que adaptarse porque sus formas tradicionales de relacionarse con la tierra con la naturaleza están cambiando entonces buscamos que el alcance sea lo suficientemente amplio como para que distintos distintas partes interesadas se vean reflejadas y puedan participar veo que preguntan dónde podemos encontrar más información así que bueno la información va a estar disponible en cuanto tengamos más detalles prontos sobre los plazos y siempre estamos buscando financiadores que tengan interés en financiar este tipo de proyectos como podrán haber adivinado en mi presentación por supuesto que todo esto depende de qué financiadores eligen financiar llamados específicos pueden ser los miembros de Belmont Forum pero por supuesto no van a financiar todos los llamados pero también para algunos llamados específicos podemos convocar ahí pueden venir otros financiadores y por ejemplo puede ser que les interese un llamado específico y porque trata algún tema de su interés y pueden participar en algún llamado específico simplemente nos tienen que dar toda la información del anexo eso es lo bueno del sistema del Belmont Forum es que tratamos de que sea lo más inclusivo y abierto para todos los financiadores para que generar la mayor cantidad de proyectos e investigaciones internacionales posible lo del año que viene todavía estamos trabajando después vamos a tener llamados y a continuación no para el año que viene después estamos trabajando en un llamado sobre el Amazonas después otro que para vías para la sostenibilidad en África dije que era de la región de África que quizás no es tanto de interés para este grupo pero y después también acordamos avanzar con la generación la planificación de transiciones urbanas y construcción de la paz son cosas que están definidas pero son un futuro más lejano eso es lo que tengo por ahora todavía estamos en fases muy tempranas pero si quieren saber hacia dónde vamos ese sería en general el rumbo muchas gracias Nicole a Lily y a Gabriela voy a tratar de hacer lo mismo les voy a hacer las preguntas más comunes que se repiten vi que ya Gabriela respondió alguna de estas preguntas pero podrían comentarnos un poco más sobre los instrumentos para que sirven para abordar la necesidad de inclusión en muchos casos o que nos cuenten qué herramientas usaron para generar un entorno en el que la inclusión no sea algo solo que está en la letra en el proyecto sino cómo lo incorporaron y lo hicieron realidad ¿Quieres comenzar tú Gabriela? Sí Lili todas las preguntas que estoy viendo es una conversación mucho más profunda de qué significa generar conocimiento entonces algo que es interesante es como cuando vamos a un taller y el taller es sobre cómo integrar a las personas de descendencia africana y entonces pensamos que vamos a aprender cómo integrar a las personas de descendencia africana y en realidad es un proceso es una conversación que está pasando como comenté es esperanzador saber cómo entendemos protocolos de generación de conocimiento está replanteándose actualmente entonces la ciencia ocupa un lugar muy especial pero la ciencia no es el único protocolo de conocimiento que informa adaptación especialmente en confrontar los complex challenges los problemas complejos de la actualidad entonces cuando uno tiene esa perspectiva como dicen mindset en que el protocolo de conocimiento es diverso la pregunta sobre cómo garantizas que ese proceso de integración funcione queda en un segundo plano porque yo confío yo creo que el conocimiento que puedo generar desde la academia no es el único es limitado entonces la aproximación a las comunidades con las que trabajo ya sean comunidades locales sectores de política pública funding personas de las agencias de financiamiento entonces tengo una como una perspectiva abierta de alguien tiene que ayudarme a hacer esto creo que eso pudiera ser parte de la respuesta y lo otro es todos los comentarios que tienen yo se los agradezco muchísimo creo que muchos de ustedes están haciendo ese trabajo lo que pasa es que a lo mejor ahora hay un espacio que legitima este esfuerzo de valorización de conocimiento ancestral de como comenta Roberto la gente que pues esta gente ha sabido siempre y como nosotros podemos ser un liazón un un este un vínculo entre dinero que sea concreto que tenga resultados y nuestros proyectos eso sería creo que algo que pudiera contestar muchas gracias lily muchas gracias gabriella lily por favor yo diría también y quizás es difícil plantearlo exactamente como una herramienta pero bueno dentro de la comunidad y hay que darle participación a la comunidad lo más posible para que quizás a través de encuestas o focus groups o quizás observaciones de los participantes pero lo más posible para que el equipo pueda entender el contexto local y también como las personas que están presentes comprenden el problema y el tipo de conocimiento o solución que necesitan así que en este caso fueron muy exitosos con las encuestas en el caso de Jamaica en la comunidad porque así pudieron entender el contexto y también los problemas que tenía la la comunidad con respecto a la producción del café al cambio climático etcétera también otro caso en Colombia que donde facilitaban talleres con personas locales les daban un modelo muy sencillo y les preguntaban cuál era el problema desde su perspectiva y qué tipo de conocimiento y soluciones necesitan y quizás su equipo no pueda por supuesto brindar todas las soluciones para todas las comunidades pero sí va a ayudar a que su investigación y el impacto de su investigación sea mucho más pertinente si de hecho ustedes comprenden el problema desde la perspectiva de la comunidad y también si saben qué es lo que las comunidades necesitan a partir de ese conocimiento por eso se trata de un equilibrio entre el modelado científico de los datos que están utilizando pero si no tienen en cuenta el contexto local ni las necesidades de las personas que participan las soluciones a las que van a llegar y la investigación realmente no va a tener ninguna consecuencia porque quizás las comunidades no estén receptivas a ese tipo de solución quizás funcionen dentro de la investigación las soluciones pero no fuera de ella de ella muchas gracias Lili bueno entonces para resumir me gustaría traducir un poco la última pregunta que hizo Diana que me parece que es para las tres tienen mucha experiencia con este tipo de desafío que ella está planteando dice a partir de mi experiencia en la investigación transdisciplinaria creo que uno de los mayores desafíos es la infravaloración del conocimiento ancestral porque según la academia este conocimiento no tiene la suficiente evidencia científica o sea no es evidencia no se entiende como evidencia entonces para aceptar este desafío que planteé a ella y también para poder abordar este tema en uno o dos minutos cada una en su experiencia este proceso de intentar incorporar el conocimiento local en la investigación científica cuál fue este proceso como de traducción para en el verman forum para la investigación de Lili y Gabi que tienen mucha experiencia en la aplicación del método TDE cuáles son los principales desafíos de este proceso de traducción digamos y cómo intentaron superar estos problemas sé que esta pregunta no se puede contestar en uno o dos minutos pero me gustaría saber qué tiene para decir al respecto Nicole te gustaría comenzar es más fácil que empiece yo porque tengo menos ejemplos específicos pero sí puedo hablar del tema creo que es un desafío enorme y también es un cambio cultural tiene que ver con un cambio cultural en la torre de marfil de la academia tenemos que reconocer que nuestra forma de pensar y de hacer las cosas no son siempre la única forma de pensar hay muchas formas de conocimiento y creo que esto es parte del diálogo permanente del Belmont Forum hay proyectos individuales muy específicos y del foro Belmont donde esto se hizo muy bien y creo que si busco ejemplos también hay ejemplos en los que no se hizo tan bien o sea la idea es que lo que yo haga es garantizar que en las charlas en las capacitaciones en la forma en que apoyamos la comunidad podamos mantener la misma línea para recordarle a la gente que lo importante es ser inclusivos reconocer reconocer nuestra forma de saber cosas no es la única y reforzar ese mensaje porque no importa si uno es investigador joven o más experimentado todos necesitamos respetarnos unos a otros respetar la información y el conocimiento que se está compartiendo con nosotros y también reconocer que todo esto tiene valor por eso es claro que el sistema no es perfecto claramente y tenemos mucho que trabajar pero tenemos que seguir trabajando con las comunidades sobre todo la comunidad de la investigación para entender y reconocer el valor de las diferentes formas de conocimiento y lo estamos haciendo de forma lenta pero vamos a llegar me gustaría ahora darle la palabra a las otras expertas que saben mucho más de este tema Lili y Gabriela que tienen más experiencia práctica gracias Nicole Gabriela hay como varios niveles y uno es el individual como decía yo no puedo hacer un trabajo en el que no esté convencida y hablábamos de transdisciplina como una forma de vida y eso significa que es mucho más personal que lo que dice un texto o una presentación entonces yo creo que para mí ha sido muy útil leer pensadoras porque no son dentro de la academia que hablan sobre qué significa ser mestizo la historia de colonización en latinoamérica cómo es una tensión entre mi parte indígena y mi parte española y cómo vivir en esa tensión es una oportunidad de cambio como decía Nicole yo creo que esta parte de que se está reconociendo el valor del protocolo de diferentes formas de conocimiento es muy importante y lo otro que Lili y yo hemos hecho desde que nos conocimos es una conversación valiente ideológica esto es cuando trabajas con un equipo tienes que tener una conversación de quién eres y para dónde vas en términos ideológicos y políticos eso es también un resultado que es consistente en un trabajo genuinamente transdisciplinar muchas gracias Gabriela Lili por favor me gustaría decir que me siento muy optimista y porque se está dando un cambio en torno al tema de la valorización del conocimiento local e indígena y creo que ese cambio se ve con mucha fuerza en la última década pero sobre todo en los últimos años creo que la comunidad científica está comenzando a hacer el cambio sobre el valor de estos tipos de conocimiento y también el valor de integrar estos conocimientos y ahora se considera muy importante en algunos casos es obligatorio y por eso estamos viendo que ahora quizás sea en el contexto de América del Norte Estados Unidos y Canadá si el proyecto no incorpora valores indígenas ancestrales o locales o conocimientos de este tipo muchas veces reciben críticas entonces hay un cambio claro que es muy positivo me parece a mí porque hay por ejemplo hay diferentes comités de revisión por ejemplo algunos comités que otorgan subsidios y se necesita tener y muchas veces hay grupos de indígenas que están en el comité o grupos subrepresentados y en los proyectos buscan esa inclusión y si no tienen ese elemento de inclusión no les va tan bien por eso creo que hay un cambio y eso me parece muy positivo y soy muy optimista al respecto excelente lilly muchas gracias muy bien entonces para respetar el tiempo de todos y todas me gustaría cerrar esta impresionante sesión tenemos que darle las gracias a nuestras presentadoras y también al equipo TD que nos ha guiado en estas cinco sesiones increíbles y me gustaría destacar nuevamente que si tienen alguna duda sobre los criterios de evaluación la nota conceptual les pido que se pongan en contacto con su facilitador o facilitadora o si tienen alguna sugerencia sobre el proceso del curso lo que sea por supuesto queremos escuchar lo que piensan y lo que les pareció el curso también así que nos vemos nuevamente en la última sesión el jueves que viene muchas gracias gracias a todos y todas